Música ¿No te gusta? Dale la mano, dale la mano Ven, ven, vengase, vengase, vengase Mi perito, vengase, vengase Vengase, vengase, vengase Vengase, vengase Él es el papá de Iván Hola, señor, ¿cómo está? Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos Bien, ¿usted qué tal? Qué gusto verte Igualmente, gracias, le pedí permiso, Iván Ya lo sé, hombre, más aquí siempre serán bienvenidos Gracias ¿Tú eres... Alex? Sí ¿Sí? Hola ¿Cómo estás? ¿No tienen caldo? ¿No quieren un refresco? Sí ¿Cómo de qué? No me digas, ya sé de qué quieres Vámonos Vente, ¿quieres venir tú? Vente, Bruno No, este no quiere, vengase, mi brujita Va a cansar Además, ya tiene que comer Sí, señor Vente, vámonos, ándale, vámonos, vámonos Muchas gracias, señor Vente, Bruno Vente, Bruno Vente S romper Vente, Alice Supongo que escuchaste Sí Y también los vi jugando en el jardín Bueno Bruno va a ser un buen aliado No quiero que salgas Quiero que te quedes aquí ¿Por qué? Yo sé mi cuento ¿Dónde dejaste ese folleto del delfinario allá en Sacanos? ¿Para qué lo quieres? Yo sé mi cuento ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde? Bueno, pero qué bárbaro que te queda Órale, esto se ve padrísimo Sí ¿Y sabes que hay un delfinario? Y puedes nadar con los delfines ¿De verás? Sí Qué genial Claro Que para vivir este lugar hay que tomar un yate Nunca he viajado en yate Pues ni modo Tendrás que hacerlo ¿De verás? A ver, a ver ¿Cuándo es tu cumpleaños? Hasta dentro de seis meses Seis meses, bueno Carlota, Lucia y yo Te vamos a adelantar tu regalo Para que no te pierdas la escuela Ellas se van a venir con nosotros Van a hacer unas vacaciones padrísimas Para que le puedas contar a todos tus amiguitos que te fuiste ¿De veras voy a nadar con un delfín? Sí Es que vi en la tele un niño nadando con delfines Ajá Yo creo que sí se puede, ¿no? ¿Cómo ve donante? Sí, sí se puede, por supuesto ¿Y Iván va a ir? No Iván todavía no se repone de su pie Además tiene mucho trabajo aquí Ay, Lucía ¿Por qué no vas al estudio y me traes los otros folletos? Están ahí en mi escritorio ¿Sí? Sí Gracias Nunca me va a aceptar, Lucía Nunca Ten fe No sé si tiene caso Claro que sí La maldad que hizo Carolina se puede revertir con bondad Y con cariño Lucía ¿Y Lucía qué haría si no te tuviera? Pero me tienes Y pase lo que pase Nunca te voy a dejar Gracias, señor Hasta luego, señor Hasta luego, qué bueno que vinieron No, al contrario, un placer verlo Ya saben que aquí son siempre bienvenidos Muchas gracias Hasta luego Hasta luego, Bruno Hasta luego Gracias Hasta luego, señor Mucho gusto Mucho gusto, joven Hasta luego Adiós Aburro Que la fuerza del destino Te une a ti de nuevo a mí Por amor ¿Qué pasó, Iván? ¿Qué dice, Cleto? Quiero ver a Lucía Ya todos están dormidos No, no importa Gracias, Cleto ¿Te acompaño? No, no es necesario Me sé perfectamente el camino Iván, ¿estás loco? No hables No me digas nada No me digas nada Hace mucho que he estado esperando este momento ¿Qué haces? ¿Estás loco? Iván, no te has ni siquiera recuperado No estamos suficientemente bien Para lo que quiero hacer ¿Te acuerdas? Sí ¿Te acuerdas cómo soñamos con este viaje? Sí Pues Ayúdame Mi amor Desgraciadamente te vas a ir sin mí Te necesito Te necesito más que nunca Yo también te necesito Te necesito Ay, mi amor Esperemos más Esperemos más Esperemos más Tema 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 Por amor, el que ahora sea el mismo amor El que se encargue de llevarse junto a mí hasta el cielo Más lejano y ni más azul Por puro amor, solo estoy yo